Univisión 34 te invita al segundo anual Mariachi USA Christmas, lunes 8 de diciembre en el Walt Disney Concert Hall, con la presentación de Mariachi USA All Stars e invitados especiales Los Panchos. Boletos al 1-800-Mariachi, mariachiusa.com y ticketmaster.com. Esta Navidad, te el regalo de música y grandes memorias. El segundo anual Mariachi USA Christmas, lunes 8 de diciembre en el Walt Disney Concert Hall, producido por Rodri Entertainment. Te invita a Univisión 34 a su lado. Univisión 34 a su lado.